Hola a todos. Gracias por estar aquí hoy. Y de nuestra casilla de chat veo que hay personas de todas partes, aún lejos. Y vamos a hablar de políticas y estrategias para cuidar a los trabajadores enfermos o lastimados agrícolas en los Estados Unidos y en su casa. Vamos a revisar la agenda y quiero ya hacer las presentaciones. Y también de Silvia, vamos a hablar de los derechos de los trabajadores y el acceso a cuidados de salud y también preocupaciones en la agricultura. Y también vamos a saber lo que queremos saber con esto de Workers Compensation, compensación para trabajadores. El papel del personal clínico y de la comunidad de salud para los trabajadores o promotores de la salud. Y también la cadena de cuidados de salud, MCN, recursos o fuentes de información. Y preguntas y respuestas. Next slide. MCN, la misión es tener soluciones prácticas en la intersección de vulnerabilidad, nación y salud. Y tenemos una visión del mundo basada en justicia de la salud. Con doctores, con doctores, enfermeras, a todo tipo de personal de salud, trabajadores sociales o cualquier persona que cuida a estos trabajadores y sus familias. Y trabajamos muy arduamente para dar recursos, capacitación y ayuda para dar mejores cuidados de salud a nuestra población migrante de trabajadores agrícolas. Gracias Amy y gracias a todos y por ser nuestros anfitriones. Estoy contenta de estar aquí con Amy. Trabajamos juntas mucho por la justicia de los trabajadores agrícolas. Y con el centro de salud de trabajadores agrícolas. Estoy contenta de compartir esta información con ustedes hoy. Y las dos los animamos a que por favor pongan preguntas y comentarios en la casilla de chat o historias que ustedes han tenido como trabajadores. O trabajando con NCFH. Y específicamente durante este tiempo de estos seminarios virtuales y del acceso de trabajadores, compensación a trabajadores que también aplican a esta comunidad de trabajadores. Como mencioné, me llamo Alexis Gil y trabajo en el centro de justicia para trabajadores agrícolas. Somos una organización nacional y nuestra misión es empoderar a los trabajadores y sus familias a tener mejores condiciones y justicia en motivos de salud. Desde 1981 hemos existido en Washington D.C. Y es una manera multifacética de manejar estos asuntos, litigación, abogacía y capacitación. Mucho de nuestro trabajo se centra en el programa 2H de H2A y abogamos o defendemos mucho a los trabajadores de este programa. Que tengan protección mientras están en los Estados Unidos, pero, y por supuesto, trabajamos con todos los trabajadores agrícolas a través de los Estados Unidos. Pero hoy voy a hablar específicamente acerca de los trabajadores bajo visa H2A y yo sé que todos ustedes los conocen, han trabajado con ellos y quienes están menos familiarizados con este programa es una visa de no inmigrante. Los empleadores solicitan al departamento de trabajo y certifican que no tienen trabajadores domésticos y que lo hacen a través del departamento de trabajo y tal cantidad de posiciones a llenar. Y ellos certifican estas posiciones y los empleadores trabajan con reclutadores a través del país y muchos son mexicanos o de otros países, incluyendo países latinoamericanos, pero también de sur de África, de Jamaica y de otros países del mundo. Pero la mayoría son de México y vienen a los Estados Unidos, están aquí hasta 10 meses al año generalmente y tienen que regresar a casa y muchos de ellos regresan año tras año a los Estados Unidos. Y para trabajar para la misma compañía y no hay un tope para esto y la cantidad continúa creciendo. Desde 2016 el programa se ha más que duplicado y el año pasado en 2022 había 371,619 trabajadores certificados a participar en este programa H2A. Continúa creciendo año tras año porque no hay tope y por esto hay tanto énfasis y plática acerca de estos trabajadores. En 2023 lo que hay efectos adversos o A-Ware que son una ley que el promedio de esta tarifa de pago a un promedio nacional fue de 16 dólares. Así que esta es su tarifa por hora de salario y en su estado podría ser a lo mejor más alto porque esta tarifa sería más alta por hora. Y estoy dando una sinopsis de toda esta información y Silvia dijo que mis colegas el año pasado hicieron un seminario con NSFH a más profundidad acerca de este tipo de trabajadores. Y los invito a que los empleadores para que los empleadores puedan traer estos trabajadores a los Estados Unidos hay ciertos requisitos que deben de seguir. Estas son protecciones para trabajadores para trabajadores H2A y también trabajadores locales. Los empleadores para que los empleadores puedan traer estos trabajadores. Los empleadores deben de dar a vivienda gratuita, por lo que ellos tienden a ser más aislados porque viven en vivienda proveída por el empleador, en trailers, en campamentos, en moteles. Perdón, dependiendo de la disponibilidad de vivienda y ellos viven en vivienda que les provee su patrón. También deben de reembolsar los costos de viaje o cubrirlos de su país a los Estados Unidos. Tienen que garantizar en su contrato tres cuartos del contrato. O sea, trabajan aquí, vienen por cuatro meses. El contrato deben de garantizar empleo y pago al menos tres de los cuatro meses. No pueden cobrar por reclutamiento. Los patrones trabajan con estos reclutadores en los diferentes países y ellos no deben de cobrarles nada a los trabajadores. Pero yo sé que sucede, pero está prohibido. También deben de comprometerse a no represalias. Si las condiciones no son buenas de trabajo y si sus derechos no son protegidos y ellos se atreven a hablar y van a servicios legales o reportan violaciones, hay una cláusula antirretaliatoria o represalias. No puede haber. Yo sé que a veces no se sigue tan bien y que muchos trabajadores son renuentes a reportar violaciones porque ese miedo de estas represalias. Los trabajadores también deben de recibir un contrato por escrito y cierta cantidad de pago que se les va a pagar o la tarifa especificada y también debe dársele a los trabajadores locales que trabajan con ellos. Igualmente, ya lo de la compensación a los trabajadores. Esto es muy breve y los animo a que vean este asunto a detalle a través del webinar de Silvia Gómez de NCFH. Próxima. Seguro médico para trabajadores bajo visa H-2A. Es muy importante para ellos, estos trabajadores. Y hablé más de esto el año pasado en una presentación y Silvia ha puesto el enlace. Los trabajadores H-2A tienen Medicaid de emergencia, son elegibles. La elegibilidad en términos y condiciones que dan esta elegibilidad para servicios de emergencia de Medicaid varían de acuerdo al Estado, pero está disponible para ello. Y también para que el patrón pueda proveer seguro médico y son elegibles. Y también para el acto de costo favorable de cuidados. Aquí también hablamos más de esta acción de gastos razonables de seguros médicos. Y solo son elegibles mientras estén en los Estados Unidos. Hay ciertos parámetros. Y estos trabajadores H-2A solo son elegibles de nuevo mientras se encuentran en los Estados Unidos. Una vez que ya no están aquí, dejan de ser elegibles y deben de desinscribirse. Y cuando estos trabajadores arriban, se vuelven elegibles porque tienen un estatus migratorio que es la visa de no inmigrante H-2A. Y si llegan afuera del tiempo de inscripción, pueden tener un anulamiento de 60 días. Y esto comienza el día que ingresan a los Estados Unidos. Si llegan antes de la época de inscripción, tienen 60 días para inscribirse en seguros médicos. También son elegibles para asistencia monetaria, créditos de impuestos y reducción de costos, dependiendo el nivel de ingresos y el tamaño de su familia. Los trabajadores H-2A entregan impuestos, manifiestan sus impuestos y tienen que tener esto para inscribirse en ACA. Y también deben de desinscribirse una vez que salen de los Estados Unidos, porque no están bajo ese estatus migratorio. Hay muchos retos acerca de ACA, esfuerzo a ayudarlos a inscribirse. Y después, y en este webinar que les menciono, se habla en detalle de esto. Los animo a que lo vean. Y acerca de más elegibilidad a este ACA, los invito a ver el pasado seminario. Por favor, pongan cualquier comentario o pregunta. Hay centros comunitarios de salud, por supuesto, y todo el mundo es elegible a recibir cuidados de salud en estos centros, sin importar su seguro médico o el estatus migratorio. Aquí no se pide información al respecto. Muchos de estos centros han hecho mucho trabajo de alcance a los trabajadores, en específico bajo H-2A y trabajadores agrícolas, considerando que es más difícil encontrarlos si no tienen transporte en muchas ocasiones y no están al tanto de los recursos en su comunidad, incluyendo organizaciones basadas en la comunidad, como de servicios legales y de salud. La próxima. Aquí hay una pregunta para todos. Los trabajadores agrícolas, y mencioné lo de la competencia a trabajadores. Los trabajadores agrícolas tienen acceso a seguro de compensación a los trabajadores en todos los estados. Y la pueden escoger sí o no. Pueden poner en la casilla de chat la razón por la que dijeron sí o no. Por favor, háganlo. Parece que es como la mitad que dicen que sí y la mitad que no. Parece que el 48% dijeron que sí y el 50% y el 52% dijeron que no. Yuridia dice que en California pueden pedir esta compensación, pero en otros estados no. Eso es correcto. Si ustedes quieren ir a la próxima diapositiva o transparencia. Sí. Los trabajadores agrícolas no necesariamente, en general, los trabajadores agrícolas, no necesariamente tienen acceso a la compensación del trabajo. Esta cobertura varía de estado a estado. Hay unos pocos estados como California, Oregon, Washington, Idaho, Arizona, Nuevo México, New York, Colorado y otros en los que los trabajadores tienen el mismo acceso y cobertura para compensación del trabajo que otros trabajadores. Pero como podemos ver en otros estados, la cobertura es limitada o completamente opcional en donde los patrones no se les requiere proveer esta compensación a los trabajadores agrícolas. Pero los trabajadores bajo visa H2A, se les requiere a los patrones proveer esta compensación a pesar de la ley estatal. En Texas, por ejemplo, como podemos ver, los trabajadores tienen cobertura opcional. Los patrones no tienen que necesariamente cubrirlo bajo compensación del trabajo, pero un empleador o patrón que tiene trabajadores bajo visa H2A es requisito cubrirlos con este seguro de compensación del trabajo a sus trabajadores. Bajo de nuevo, de nuevo, H2A es disponible para todos los trabajadores bajo visa H2A en todos los estados. Y con esto, vamos a hablar acerca de qué son, ahora que hemos hablado de estos trabajadores bajo visa H2A, vamos a ver acerca de las preocupaciones relacionadas al trabajo, empleos relacionados con la agricultura. Por favor, siéntanse libres de poner sus comentarios o levantar su manita el icono para prender el micrófono y hablar. ¿Cuáles son las preocupaciones relacionadas en el lugar de trabajo de agricultura? Si quieres, Amy, yo puedo continuar monitoreando la plática mientras tú haces tu presentación y si hay preguntas, puedo responder en el chat o tú también podrías responderlas, Amy, durante tu presentación. Gracias, Alexis. Esa fue una buena síntesis y trabaja regresando a la introducción de la compensación del trabajo. Quiero tomarme un minuto para poner, para que pongan ustedes sus comentarios o pensamientos en el chat acerca de cuáles son estas preocupaciones relacionadas al trabajo de nuestros agricultores, trabajadores de agricultura. Y para poder platicar un poco. Sí, todo el mundo dice acerca de la preocupación del calor saturado y de la cantidad de días de este calor. Interacciones con animales grandes, exposición al aire de no buena calidad. Johanna nos dice a lastimarse la columna o lastimarse diferentes partes del cuerpo. O de preocupaciones relacionadas con el campo de la agricultura. Así que si puede hacer clic, vamos a ver la lista y condensar algunas de estas respuestas que hemos visto en el chat. Sí, pones, ok, aquí están. Sí, del área músculo es el letal de músculo y huesos. A heridas y traumas. También a pesetas y otra exposición a químicos. A golpe de calor o de frío. A lastimarse los ojos, quemadas, tabaco verde, infecciones de la vejiga. Derma, cosas de la piel. A enfermedades infecciosas. Transporte. Y ellos trabajan con instrumentación, con animales grandes. Y tienen riesgo de lastimarse o derirse fácilmente. Vehículos que se resbalan. A tractores, pesticidas, químicos, etcétera. Estas son grandes preocupaciones para nuestra población de trabajadores agrícolas. También otros tipos de químicos como monóxido de carbono y otros pesticidas y químicos que se usan en los campos. Y de nuevo, golpe de calor. O también cuando tienen problemas de demasiado frío y quemaduras de frío. Infecciones de nuevo de la vejiga. Problemas de infecciones de la piel. Y muchos de ustedes se están poniendo cosas muy buenas acerca de la relación con los patrones. Abuso de sustancias como el alcohol. Y todos estos temas que son preocupantes para los trabajadores. Lo que es importante también es que en adición al trabajo que ellos desempeñan, que el trabajo agrícola que es peligroso. Y vimos una lista de estas preocupantes. También hay muchos asuntos que en estas poblaciones migrantes y vulnerables sufren. Los dos comentarios como ansiedad y abuso de sustancias como alcohol. Y también a estados crónicas como diabetes, cardiovascular, diabetes, presión alta. Es de la población en general y también de la población migrante. Pero teniendo un punto de vida de migración y de cambiante, esto hace que haya estos asuntos de salud en particular mayores o más difíciles que enfrentar. Y hay muchos riesgos también que ellos enfrentan, condiciones de vivienda y de nuevo enfermedades crónicas, diabetes, cardiovasculares, depresión alta, etcétera. Y muchas veces no pensamos en el hecho de que nuestros trabajadores agrícolas como tú fuimos a trabajar hoy. Ellos están trabajando, pero también las condiciones de vivienda son parte de condiciones. Muchos de ellos viven cerca de donde trabajan, de estos campos de siembra. Y sobre todo para trabajadores H2A. Y a veces viven en viviendas buenas, pero en otras ocasiones no es así. Y hay también problemas relacionados con esto, como enfermedades gastrointestinales, enfermedades infecciosas, como tuberculosis, también como parásitos intestinales, COVID-19. También parásitos, conjuntivitis o ojos irritados. También envenenamiento por pintura de plomo. Y también vivir en viviendas comunales con muchas personas. Estas enfermedades se propagan rápidamente y fácilmente. Muchos retos. Y también lo que ellos hacen en su trabajo. Tenemos que recordar que tienen otras condiciones de salud que son para toda la población, pero también relacionada a ellos y a lo que están expuestos. También están más expuestos aún a diferentes pesticidas y otras sustancias tóxicas. Pero también están expuestos no solo en el lugar donde viven, pero en el campo donde trabajan. Hay agencias por estado que proveen servicios de salud a los trabajadores. Hay agencias que aseguran que la vivienda sea adecuada. Si no les molesta, vamos a guardar estas preguntas para el final y dar tiempo para contestarlas. Pero vamos a continuar con nuestra presentación y regresaremos a las preguntas con respuesta. También quiero hablar acerca de COVID-19 y los trabajadores agrícolas, porque sé que muchos de los puntos que hice antes acerca de trabajadores agrícolas viviendo en hacinamiento y estando expuestos a enfermedades es lo primero por lo que COVID-19 saltó a la vista entre estos trabajadores. Pero empezó con turistas en Italia y aquí y allá y luego empezamos a cerrar los negocios. Pero teníamos requisitos para trabajadores que se llaman esenciales y no estaban siendo tratados como trabajadores esenciales y los trabajadores agrícolas eran considerados o son trabajadores esenciales porque producen la comida, la nutrición, los alimentos que comemos todos los días o ponemos en las mesas. Y también por estar viviendo en lugares apretados, cerrados, estaba propagándose y era mayor el riesgo de enfermarse y aún de fallecer por COVID-19. Así que esta es una buena ruta para hablar acerca de los cuidados de trabajadores hermos y lastimados trabajadores agrícolas. Porque COVID-19 y trabajadores agrícolas es relacionado con el par de trabajo. Cuando pensamos en el tipo de cuidados que necesitan y las complicaciones podemos pensar en este modelo de COVID-19. Aunque ya no es una emergencia o se tienen que hacer ciertos cambios a fuerza para los trabajadores, es muy importante que subrayemos que COVID-19 puede estar muy relacionado con el lugar de trabajo. Y en muchos casos nos da COVID-19, nos recuperamos y estamos bien. Pero en 10% de los casos, las personas que han tenido COVID-19 sufren de lo que llamamos gran o largo COVID con síntomas de pulmón, de tos, de cansancio por mucho tiempo. Y esto los puede prevenir para trabajar. Así que cuando pensamos en el tipo de cuidados para trabajadores agrícolas y los beneficios a los que tienen acceso, debemos de tomar en cuenta el COVID-19. ¿Qué es la compensación al trabajo y cómo esto funge en toda esta temática y en el tipo de cuidados médicos, enfermedades y cómo se pueden lastimar? Y hay tipos de cuidados inmediato y si ellos tienen compensación de trabajo y son heridos o lastimados, pueden tener acceso a ciertos especialistas por este seguro de compensación de trabajo. Y debería descubrir que para nuestros trabajadores agrícolas que son heridos, es muy importante esta forma de seguro médico. Y porque estamos hablando de trabajadores bajo visa, es importante que ellos sepan y ustedes sepan de qué se trata y de qué es proveído para todos los trabajadores. Y esto da a los trabajadores algo de pago, algo de lo que ganan. No la cantidad completa varía, pero es como el 60% de lo que ganan. Así que no sufren la falta de salario del todo. Y la idea es tratar al empleado, al trabajador, que sobrevivan, se recuperen y que regresen a trabajar. En algunos escenarios, los trabajadores pueden regresar a trabajar con diferente posición, pero hay casos y situaciones en los que ya trabajar en otro lugar del campo agrícola, en otra posición, sería más recomendable. Y también la otra parte es que puede ser como un banco de datos que ayudarnos a lo que está sucediendo, qué tipo de heridas o de maneras de lástima se tienen los trabajadores. Entonces, aparte de las cámaras que ven lo que sucede y en últimas cuentas, podemos usar esta información para tratar de prevenir esta incidencia de problemas. Son metas muy importantes. Uno, ayudar a que el trabajador pane, a que reciba algo de pago, que haya prevención y datos para salud pública. Si el trabajador fuera falleciendo, la familia podría recibir ciertos beneficios también. Pero la idea, más que nada, es restablecer, curar, restablecer, rehabilitar al trabajador para que empiece a trabajar y ver cómo los problemas pueden ser prevenidos. Entonces, ¿quién es elegible? ¿Quién es elegible? ¿Quién es elegible? ¿Quién califica? Alexis habló de esto. Todos los trabajadores bajo visa H2A son elegibles o califican para este seguro de compensación al trabajo. Todos los trabajadores que trabajan en esa misma granja en donde están trabajadores bajo visa H2A, todos los trabajadores en esa granja donde hay H2A trabajadores, entonces también califican para recibir este seguro de compensación. Los trabajadores que se contratan en la comunidad o trabajadores locales y no pueden hacerlo solo para los trabajadores bajo visa H2A, sino tiene que ser para todos. Y para, con esto de que se están incrementando los números de trabajadores H2A, vamos a ver más de estas situaciones mixtas en las que los trabajadores tienen este tipo de visa o no visa. O son tratados localmente, pero si son trabajadores agricultores sin visa H2A, dependerá el acceso a este seguro de compensación de acuerdo a cada estado. Y esta es una buena pregunta acerca de. A una pregunta, sí, una pregunta. Depende de qué documentación se tenga. No, es una pregunta. Pero quiero que cuando se habla de los beneficios bajo el estudio de compensación, es importante tomar en cuenta que los trabajadores durante el proceso, que el proceso puede ser muy retante. Porque los trabajadores son renuentes a pedir esta compensación. Ellos no quieren, ellos quieren pasar desapercibidos y no ser problema y no quejarse. Pero si es una herida grave, es importante tener estas conversaciones con los trabajadores para ayudarlos a entender que este es un beneficio muy bueno para su salud. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer el personal clínico para esto? Primero es entender y hablar con los trabajadores acerca de los servicios que se pueden proveer. Una de las piezas de trabajo es muy importante documentar un expediente y decir que fue relacionado con el lugar de empleo. Si por ejemplo alguien viene con COVID, documenten en el expediente que el trabajador es muy posible que haya sido expuesto a esta infección en el lugar de trabajo, porque el trabajador a lo mejor no está tan enfermo en ese momento. Pero si se le tiene que aislar y no puede trabajar, tener documentado, digamos, es muy importante. Piensen en las necesidades futuras del trabajador acerca si es relacionado con el lugar de empleo. Como esto de estar expuestos a pesticidas o otros químicos es muy importante documentar y hay conexiones muy obvias que son causadas por el trabajo. Una vez más. Pero una vez más. Cuando vamos con nuestra enfermera o médico y le decimos creo que tengo influenza o una infección respiratoria, los doctores quieren asegurarse al 95 por ciento. Entonces, digamos, digamos, para ponerlo en el expediente. Pero lo que es muy interesante es que cuando se trata de una herida o un problema de trabajo, en general no se tiene que ser al 95 por ciento, sino al 50 por ciento. Solamente que es posible que fue por el entorno o el lugar de trabajo. Entonces, puede decir, no voy a pensar que esto se lo pescó en el bar, sino que trabaja en los campos agrícolas cercano a mente con otros y que es muy posible que sea por el lugar de. Así que usen estas palabras es muy posible o más posible que no. Estas son palabras que se deben usar en la documentación de estas enfermedades. Fue lo más posible causado por la condición, pero. O. 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 en el lugar de empleo y también a incluir al área o a las fuentes legales porque algunos del personal clínico no van a tener tiempo de hablar de estos temas y así que estas asociaciones de lo legal o clínicos son muy importantes y se estuvo expuesto a algo enfermo por algo o lastimado por algo del trabajo que él puede hacer la comunidad de cuidados de salud o trabajadores de la salud de la comunidad pueden hacer ellos pueden enterarse acerca de la salud del trabajador agrícola y de la seguridad como un recurso de la comunidad educar a los trabajadores acerca de los derechos que tienen y de este seguro de compensación de trabajadores o al trabajo y reforzar la importancia de decirle al personal clínico acerca de la naturaleza relacionada con el lugar de empleo de la enfermedad o de la heridas o accidentes de trabajo y si ellos están en la en el límite de sí o no hacer uso de este seguro a al menos que sepan que están en la barba digamos que sepan cuáles derechos tienen orden que se trata este seguro de compensación y si tienen a sus pacientes de esta comunidad o hablen con ellos como pacientes para asegurarse que lo que les está sucediendo y ellos entiendan así que nos dejen saber si es como resultado de su enfermedad o acceso de trabajo por se debe a algo relacionado con dar de empleo así que esto es muy importante comunicarlo voy a hablar alguna pregunta acerca de este seguro de compensación de trabajo quiero mencionar que esto de la compensación del empleo para trabajadores agrícolas tiene su truco porque a veces ellos son muy renuentes pero aunque tenga este acceso a lo mejor todavía acceso a cuidados de salud y el reto es cómo hacernos que el paciente o el trabajador agrícola va a tener continuidad en el cuidado de salud y porque está aquí bajo una visa corta y van a regresar a su país de origen en una época en una época del año y tengan o no esta compensación cómo vamos a poder a curarlos o cuidarlos y hay vamos a hablar de estos programas de coordinados de cuidados para pacientes que se mueven del lugar durante el tratamiento en el chat déjenme o no si ustedes han usado esta red de cuidados de salud y si vamos a contestar las preguntas acerca de que nos han hecho en un momento. algunas personas están diciendo que sí han oído acerca de esto y otras personas que no de este health network o red de cuidados de salud red de la salud red de salud es un programa para cualquier paciente aún en los campos agrícolas que esté en movimiento como los trabajadores bajo vista h2a sabemos que no van a estar en la misma ubicación mucho tiempo están bajo visas temporadas temporales que sucede si alguien tiene que coordinar cuidado médico tienen que ver una doctora enfermera o centro de la comunidad de salud de la comunidad esta red de salud es como el manejo del caso un puente para manejar el caso y es gratuito para el trabajador para el centro de salud pero lo que hace es el paciente se inscribe y hay dos formularios muy simples que pueden ayudar a llenar al trabajador como un centro de contacto un número de contacto y el lado del otro formulario es con lo de privacidad el tema de privacidad y en puede ser con mcn con mi organización los podemos ayudar también el proveedor de salud el médico la enfermera pueden no saber mcn este es el diagnóstico este es el tratamiento y lo que diga el expediente y si ese trabajador regresa a méxico o de donde el trabajador sea y necesita cuidados mcn puede asegurar que el trabajador encuentre un médico en méxico y que tenga acceso a estos a datos a estas récord y que toda esa información sea enviada personal clínico del lugar a de donde es el trabajador y viceversa y digamos que un trabajador viene a los estados unidos y ha estado siendo tratado para algo y puede todavía funcionar pero se tiene que hacer este puente para inscribirlo en en el la red de salud de mcn y para que haya citas de seguimiento récords médicos que se trasladen cuando están en los estados unidos y van al país de origen o al revés este red de salud puede ayudar y hemos hecho un buen trabajo con mujeres que estaban embarazadas no solo los trabajadores bajo visa h2a o personas que tenían tuberculosis y es un tratamiento largo así que este es un sistema de manejo de caso todo mundo es bilingüe y trabajan con personas que pueden ayudar a los y ayudarlos con él con el lenguaje y lo que quiero es que todos sepan que mcn tiene esta red de salud y tengo la liga o el enlace en nuestra página de internet para que la puedan contactar la próxima diapositiva también quiero dejarles saber que hay muchos recursos en el lado de justicia temas de justicia de salud para trabajadores agrícola hay una liga o un enlace son libros con cuentos de ilustración en las que describen al trabajador que es la compensación del trabajo como la pueden lograr o inscribirse como hablar con su patrón etcétera y estos son como de una granja lechera ilustrando pero tenemos de muchos tipos y cuáles son los reglamentos en el estado en tal estado en el estado sino nuevo méxico y una página en una página y sin importar el estado este es un recurso una fuente ilustrativa muy buena para dar información tenemos cinco o seis estados basado en grupos que nos han pedido que lo cambiemos que lo cambiemos hacer lo relevante para cierto lugar o cierto tipo de trabajo agrícola etcétera también bienvenidos a contactarse con el 100 mcn o tenemos muchos recursos en nuestra página de internet y también a actualizaciones de este de estos temas y también que se inscriban para estar en nuestras capacitaciones virtuales y son bilingües y gratuitas y con esto alexis quiere hablar acerca de justicia y recursos de justicia para trabajadores agrícolas gracias amy esa fue maravillosa información e importante no ser no solo de la compensación del trabajo a trabajadores agrícolas y para que lo al personal clínico debe de saber y preguntar y cómo ayudar a los trabajadores agrícolas que se cambian de lugar a lugar etcétera quiero compartir en nuestra página de internet y no es no aparece aquí es un mapa interactivo que de los eeuu que está disponible en nuestra página de internet y pueden ir al su agree con la kong y oprimir el botón para ver cuáles son las leyes a cerca de compensación del trabajo o de de otros tipos está en inglés y los animamos a que vayan a ese enlace y diga en inglés si tienes y a otros recursos también los animo que vayan a recursos que están en otros idiomas o lenguajes o Y para defensores, para trabajadores de la comunidad, de salud de la comunidad, acerca del acta de cuidados médicos, Obamacare, y para trabajadores agrícolas que están al menos en inglés, en español y en criollo haitiano. Y también en ciertos idiomas indígenas como triqui, mixteco, quique, dependiendo del recurso, y también usamos videos, fotonovelas, minifotonovelas. Aquí ven al final de la página una fotografía que es acerca de un video educacional, acerca del estilo telenovela, acerca del acta de cuidados al alcance de los trabajadores, el ACA, y también incluye trabajadores bajo visa H2A, que trabajamos con el Centro Comunitario de Salud Quincy, y con miembros de la comunidad agrícola, como de Washington, etc. Y incluimos otros miembros de la comunidad también en estos videos. Está disponible en español, también con subtítulos, en narración en inglés, con subtítulos ya sean en inglés o en español. Tenemos varias opciones y este enlace está aquí y dura como 15 minutos y quisiera que lo vieran todo. Por eso no les muestro ni un poquito, porque nos gustaría verlo todo. Los animo a que vayan a verlo, es como una telenovela pequeña, corta, y está materiales acerca de centros de salud y de muchos temas, www.farmworkerjustice.org, que vemos aquí al final de la página, y también guías para personal clínico acerca de información del seguro de compensación del empleo. Vamos a regresar a la pregunta de Javier, y todo esto está disponible en nuestra página de internet, así que los animo a que asistan a esta página de internet. Y esto es todo acerca de la presentación, y con esto podemos hacer paro y dar oportunidad a responder a algunas de las preguntas, que hemos recibido, y veo que Julia puso una pregunta también, Javier y otras personas. Sí, gracias a todos.